Hola, ¿cómo estás? Soy Inguas y hoy te voy a traer la numerología y una pequeña tirada de tarot para María Becerra. Ella es freestyler, compositora, bueno, una artista que es muy, muy conocida, una chica muy jovencita, muy bonita y con una preciosa voz. Así que hoy hice una pequeña tirada de cartas y la numerología, que es muy linda, la verdad que está muy linda. María podría ser abogada, según tu numerología, obviamente es pequeña, si no sería eterna, pero te sale muy marcado que podría ser muy buena en los negocios y en abogacía. Así que si en algún momento pensás de estudiar algo, por ahí sería tu carrera. Pero bueno, la verdad que te felicito María, sos muy talentosa, me gusta mucho, sos muy bonita también. Y también voy a aprovechar para mandarle un beso grande a Roger King, que estaba enfermuchis. Así que, que te mejores, Roger, espero que estés bien. Y María, espero te guste el tarot y la numerología que te hice. También te mando un beso gigante. Te dejo con todo. Mirada para ver la infancia, así a grandes rasgos, en algún momento de la infancia de María Becerra, que me quisieron mostrar las cartas. Bueno, su mamá sale con una fuerza. Bueno, la fuerza es, hablando como una persona, es una persona muy magnética, que se sabe controlar a sí misma, generosa, sincera, compasiva, de gran fortaleza y voluntad, segura de sí misma. Y bueno, es una persona que puede ir contra todos los obstáculos. Una persona muy fuerte, muy linda. Ella está saliendo como los enamorados en el momento este, que nos está mostrando el tarot. Entonces, puede ser que sea un momento de transición de ella, de dualidad interna, de tomar decisiones en su vida. También habla de tener una vida interior muy intensa y con sueños e ilusiones. También podría ser que ella estuviera en el medio y pudiera ver las cosas que pasaban alrededor. Pero más que nada, nos habla de una vida interior muy rica y con muchos sueños e ilusiones. Y el papá me sale como el mundo. Yo, tal vez, es una persona muy exitosa, que, no sé, puede ser que trabajara en los medios o computación. Pero, y seguramente viajaba, viajaba bastante. Esto es lo que nos habla generalmente de la Carta del Mundo. Tal vez no, pero en líneas generales habla de eso. Una persona que es muy exitosa, que sabe aprovechar excelentemente las oportunidades. Con muchos logros en su vida. Pero, tal vez, durante la vida de ella, por viajes, haya estado en algunos momentos alejada. Así que esto, bueno, es la pequeña tirada para ver un momento de la infancia de María. Ahora vamos a hacer una tirada como está hoy María Becerra. Ella me sale en el medio de la tirada como la Rueda de la Fortuna, ¿no? En su cabeza tenemos la Templanza. En su futuro, la Estrella. A sus pies, la Emperatriz. A su pasado al Papa. Y en contra a la Suma Sacerdotisa. Bueno, acá como para hablar hay muchas cosas, ¿no? Porque cada carta tiene un significado. Yo lo que creo es que ella, la verdad es, de la Fortuna es el destino, las cosas que no podemos evitar. Hoy estamos arriba, mañana abajo. Pero, sobre todo también, yo creo que habla de un momento de expansión, de muchas posibilidades, de muchas posibilidades, de trabajo, de viajes. Y son cambios externos e internos, ¿no? En su cabeza está la Templanza. Bueno, puede ser que esté centrada y meditando alguna situación que haya estado pasando. Bueno, está sopesando algo, lo está meditando. En su futuro, tiene la Estrella. Es una carta hermosa. Es, bueno, habla de artistas, de precisamente muy conocidos, de las redes sociales. Ella es una chica muy joven, muy linda y muy, muy conocida. De mucha buena suerte. Aparte de, ¿cómo decirla? Representarla realmente a ella, porque es una artista, es bella, es joven. En el pasado, tenemos al Papa o al Sacerdote. Bueno, puede ser un buen consejero, puede ser su papá, son unas buenas costumbres, lo moral, las tradiciones. Y en contra tiene a la, es una sacerdotisa, que estando en contra puede ser chismes, no sé yo, cosas que se hayan dicho de ella. Y me olvidé de la carta de los pies, es la Emperatriz. La Emperatriz es todo lo fértil, todo lo creativo, es el pleno crecimiento, es una persona seductora, abundante, plena. O sea, que está en su plenitud. Ahora, ¿qué puedo yo interpretar acá? En su pasado inmediato, por ahí tuvo algún conflicto con alguien, con un hombre, puede ser, que se haya enterado de algo, que no le gustó, con alguna otra persona, otra mujer. Bueno, y está meditando en este momento esa situación. Bueno, pero todo va bien, porque está la rueda de la fortuna y está la estrella, así que todo sale perfectamente bien. Si saco una carta más, me sale la justicia. La justicia puede ser, habla de cosas legales también, pero en este caso yo lo tomaría como que si no tuvo algún problema, ese problema se resuelve por justicia divina. Y en sus pies me quedaría el colgado, que tal vez en este momento ella tiene ganas de hacer algo que no puede hacer. Y bueno, si no lo puede hacer en este momento, esta carta también la invite a que mire las cosas desde otras perspectivas. Que tal vez no se pueda hacer eso en este momento por algo. Y entonces ella pueda ver las cosas desde otro punto de vista y entender por qué no se pueden hacer. Pero bueno, las cartas que le salen son muy lindas. Si tuvo algún problemita en el pasado inmediato se soluciona. Ya tenemos la estrella y la justicia, así que más que bien. María, te deseo lo mejor. La verdad que es una muy linda tirada. Sos muy linda, muy talentosa. Me gusta, me encanta como cantas. Así que espero te haya gustado mi tirada. Y bueno, te voy a dejar con tu numerología. Chao, un besito. La esencia de María es un ocho. Buen juicio y criterio de valores. Debe aprender a organización y la cooperación. Su imagen es un seis. Familiera, atractiva y encantadora. Compasiva y afable. Su destino o misión es un cinco. No deberá tener miedo a lo nuevo y aceptar los cambios con adaptación rápida. Aprender a ser libre. Su sendero natal es un siete. Tener confianza en sí misma. Aprender a estar sola sin sentirse sola. Su día de nacimiento es un doce. Debe aprender a no dispersar sus talentos ni energía. Debe aprender a tener tacto y diplomacia. Tiene un faltante ocho. Aprender a ser jefe de ella misma. Organizar y dirigir un emprendimiento. Deuda kármica trece. Bueno, experimentará cambios profundos en su vida. Es volver a empezar. Trabajo y constancia es la clave. Karma dieciséis. Cuando se presentan, las personas pasan siempre por lo mismo. La clave es tener fe y optimismo. Y en sí mismo, sobre todo. El primer pináculo de María es un número cinco. Y bueno, tiene que aceptar. Es lo mismo que el dos. Y debe desechar lo viejo y aceptar los cambios. Es un momento de avance y progreso. Tiene que estar activa. El tercer pináculo es el uno. Y va a ser líder. Debe confiar en sí misma para triunfar. El cuarto pináculo es un cuatro. Y deberá trabajar arduamente y ahorrar para necesidades futuras.